Yo te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Yo te ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se la hora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año, sigo una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Que yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Ya no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga Si lo ha visto Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir Una bella de todos los mares sin poder hallarte Que ella no es el gran día que puedo encontrarte Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero que me llenes de besitos Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero que me des tu cariñito Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero, como tomase un segundo Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero, como un loco por el mundo Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero, si lo busco por aquí Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero, y yo lo busco por allá Que bajó Que me des, que me des tu cariñito Yo lo necesito, yo lo necesito Que me des tu cariñito Que me des tu cariñito Cariñito, cariñito Que me des tu cariñito Que me des tu cariñito Carameladito Que me des tu cariñito Porque yo quiero un besito Que me des tu cariñito Yo quiero, Miguel, que tu vuelvas A mi, que sin mi, mi vida No puedo vivir Que me des tu cariñito